Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, por fin vamos a terminar la serie esta esta semana, de acuerdo, le faltan muy poquitos capítulos, vamos a terminar la del taco y lo siguiente, habrá más Ringworld o no, no lo sé la verdad, tengo que pensarlo, me encanta el juego, pero los números son los números, entonces no lo sé, os agradezco un montón que estéis siempre ahí, me gusta el juego, va a reventarlo, sabéis, hemos hecho tropo cientos mil series y todo eso, pero habrá que verlo con detenimiento esa cosa, 0.10 llegamos con los nianos estos a atacar a los, nos quedan estos tampanes, los otros tampanes y a tomar por, no queda más tampanes en el mundo, verdad, me gusta mucho haber exterminado una facción del mapa, aunque sigan por ahí errantes, me gusta bastante, esta gente tiene una restricción de zona, correcto, todo el mundo a caminar por ahí libre, Orivales Junior duerme más, está bien, es un niño, me parece correcto, ya podemos seguir trabajando por aquí, de comida no estamos mal, hay un montón de arroz, tenemos creación de supervivencia, el huerto de arroz se va a cosechar, de hecho, dentro de un poquito de tiempo otra vez, con lo cual eso no va a ser una limitación, y sarcófagos de criptosueño había, en total 18, de sobra para nosotros. El tema está, hacemos otra zona perimétrica por aquí, yo creo que sí, verdad, yo creo que deberíamos, porque un solo muro para contener lo que va a venir me parece insuficiente, y un muro doble por la parte interior de la nave puede funcionar también. Bien, ha pasado algo, algo se ha sacudido por ahí, habéis llegado ni anos, estamos ahí que llegamos pero no, venga, no venimos a comerciar, venimos a matar a los ñoles fue, me gusta bastante, fue, o sea, va a ser así, fue porque ya no va a ser más, te lo cuento. Vamos con los cinco de siempre, debería bastar para acabar con los ñoles fue, hola, hola, ¿qué tal? Pues bastante bien, lleváis todos municiones y cosas, no vamos ahora a liar la madeja, no, rapela, estábamos todos preparadísimos, perfecto, y preparadísimas, bien. Torretas, ¿cuántas hay? Vamos a seleccionarlas, una, dos, tres y cuatro, como siempre, mortero de humo, tío, ¿qué vas a hacer con esto, primo? No lo sé, bueno, pues tirar humo ya está, no es algo que me preocupe, lo que me resulta más difícil va a ser terminar con las torretas sin que eso nos termine con nosotros, ¿eh? Y seguir funcionando, esta torreta está conectada hacia el interior, aquí tiene que haber algo por dentro, venda de esta parte, el generador tampoco nos va a permitir ir a atacar a gusto, hay que llamarlos, hay que hacer los que salgan, venir a por esta torreta y luego, no sé muy bien cómo gestionar este ataque porque no es tan sencillo, no hay tantos sitios donde proteger, no sé, deberíamos quizá venir hacia acá, tirar por ejemplo a por esa batería y luego vamos viendo, ¿verdad? Algo así, vale, como está reclutado, vamos a ir desplazando por aquí, pulsamos el shift para que no se calienten un montón, hay un montón de coches abandonados por ahí, ojalá en algún momento pongan los coches como funciona, fíjate que lo que vais a hacer, perdonadme, primos, ay, rapela que nos llevas confundidos y confundías, venía para acá, ¿cuándo se viene el siguiente DLC de Ringworld? No lo sé, no faltan mucho de todas formas, intuyo que no falta demasiado, estoy deseando de sacar otro DLC con más contenido, me encantaría el tema de los vehículos, tío, o sea que esté en el core del juego, en el núcleo del juego, que haya vehículos para movernos por ahí, esto de los cochecitos sería un puntazo, cambiaría un montón el juego, pero no sé, ni a no, ni a no, ni a no, hace ya un tiempo que sacaron el de ideology, ¿eh? y el de biotech, hace un tiempo también, no sé, entiendo que quizás para octubre o algo así pueda salir un nuevo DLC, esperemos que sí, no lo sé, me encantaría, pero no está a mi mano, como sabéis, proyectiles de humo, dificultan la puntería, pero es que incluso no puede venir bien, no nos va a hacer ningún tipo de daño, con lo cual, contento, vas a ir, vas despacito, ¿eh? ya, te preocupes, primón, vale, vamos a ver, vamos a disparar desde aquí hacia la batería para intentar dañar la torreta, o sea, la batería para que la torreta no funcione, vamos a irlas anulando de una en una, porque si podemos entrar por este frente dando saltitos, quizás podemos solucionarlo de alguna manera, ¿eh? ahí va, le ha mandado un taponazo, no te preocupes, primo, que no pasa nada, vente aquí, Basilio, Dusus, oye, que más, me confunde, rapela, ya, tírale a esto, primo, no lo veo, con los ojos de ver, hostia, a ver, ¿por qué no lo ves? y a esto sí, y a eso no, ya, ¿es porque no es un objetivo seleccionable? ¿es porque he errado yo aquí algo? bueno, disparémosle a Hams, me parece bien, por ejemplo, puede salir también Basil y Hart, total, tenemos que conseguir que vengan a por nosotros, vamos a exponernos un poco, cuanto podamos tirar una ráfaga, la tiramos y a tomar por saco hay lanzas de locura, con lo cual tenemos un montón de recursos para afrontar esta situación, tiro en la cabeza, ale, April, ya te han puesto calentita bien, ¿están viniendo por nosotros? todavía no, pero sí, no ha salido el mensaje, pero van a venir, April o April, no vas a llegar muy lejos, si ya vienen, parece que no, pero ya están viniendo Hart y Basil, ¿está disparando? creo que no, ya, ya te veo, automático, buena puntería, Hart también buena puntería, ¿verdad? correcto está disparando Hart y Basil no, ¿es porque está dentro de la nube? no, ¿por qué le falta alcance? bien, bueno, pues entonces esperamos, Norma y Macconnell, iros viniendo por aquí, primos la cobertura de la torre, esto es lo que me interesa ahora, llega hasta aquí esta, y esta está fuera de alcance también, perfecto, maravilloso vamos a desplazarnos hacia aquí, para que cuando se acerquen, salgamos primero con los de cuerpo, y luego con los demás Nanonia, se van a apostar ahí, Basil se está jugando un poco el alma en esa posición, mejor ponete aquí detrás de Hart y estamos un poco más protegidos, vale, ahí viene Hamps, Hamps le va a durar un suspirillo, porque vamos a salir con Norma le vamos a hacer plaga, plaga, y a tomar por saco, vale, seguimos disparando, Pacer ya ha caído al suelo, perfecto Norma, vete por este, Hamps, ¿dónde vas? a tomar por uno, a ninguna parte, y viene Cat por abajo también, vale, estamos dañando un montón de gente, perfecto, mientras tanto en la colonia, pues pasan cosas de pasar, pero no me importa, hostia Hart, ya te anda un tiro, a ver, ¿es grave? no, tengo una hemorragia en la pierna bien, es que estos que disparan con armas de repetición dan bastante más miedo, vamos a ocultarnos un poco, y vamos a forzarlos a que vengan, tío, Norman ya ha caído Hamps, no, pero le falta un suspirillo, vamos a esperarlo por aquí, uy, que están flamas Chigui, ala, Chigui, ya va calentito, bien, ahora viene Cat por aquí abajo vamos a intentar eso, que no exponernos y que sean ellos los que tengan que venir, mira, viene Tommy por ahí también vamos a ver con Norma por Tommy, y aquí está, tocada, toma, tocada ala, y ala, el escudo ha saltado, el de Norman, no que ese mensaje, ese sonido siempre es cuando salta un escudo, pero no sé cuál ha sido ala, otro aparcado, ostras, Nitro a ver, llevo una escopeta, no es un arma que nos preocupe demasiado no es buena cosa que lleve una escopeta, porque es mejor que no lleven nada vamos a apartarnos un poco, Norman, ay, que esto es Chigui, espérate un momento hostia, Marconel, Malari, ¿qué te pasa? como eres tan buen personaje no tengo ni idea de cuerpo a cuerpo, pero yo que sé, pues le echo daño por lo que sea ya, ya te veo, son unos hematomas, o sea, preocupación nula ay, Marconel, que aún dependes de mí, eh, pupilo todavía me necesitas para que haga bien de daño Basilio, ostras, que se nos han colado por aquí, pero fíjate que tontería, eh ¿te equipas con esto? correcto vale, vamos a por este a por el niano este, ala voy a fumar estos mensajes, la verdad, me parecen no sé, a mí no me hacen puta gracia, la verdad, pero bueno cosa del mod este ahí va, Basilio este va a estar calentito Nitro, vamos a por Nitro con Nordman porque Norman sigue manteniendo el escudo Nelson, Nebuli, Félix y toda esta gente Dosus está por aquí quizás mejor incluso saltar fuera de su alcance con vaya musicote, eh nanonianonianonian ¿dónde nos ponemos para dispararle a esta gente un poco más a gusto? aquí atrás, muy atrás, por ejemplo no sé si es el mejor sitio, también te lo digo, mejor ponernos por aquí para intentar tener un ángulo ala, Dosus, vámonos venga, Hams va a caer pronto Norman, saltamos a por Nitro yo creo que va a durar un suspirillo nos quedan también más cargas espérate que voy a por ti ala cuida con el arma de repetición hoy se ha puesto un niano por aquí arriba, eh april, ostras, mira que le hemos dado unos tiros al principio y todavía todavía camina, eh ya con él le han puesto fino pero eso no se mató más o sea, la barra de salud es como que asusta mucho pero no es grave Hams aguanta un huevo va, si le está disparando con la disparando con la espada rapila que me estás contando ya, perdón así un una cosa ya vente aquí, normal espérate que me aparto yo aquí que va viniendo Félix y ahora todos se están yéndose enseguida ¿ya se está yendo? ay, qué lástima, de verdad bueno bien, pues ahora tenemos que combatir contra las torretas contra la defensa pasiva que tienen eh defensa pasiva o activa no te sé decir defensas al fin y al cabo Harte curas que está sangrando ligeramente me atiendo me atiendo y Basilio te equipas con el equipable ¿vale? flap venga y disparamos con lo de disparar pues con la espada de disparar va a ser una cosa compleja que a lo mejor pues no me pone idea vamos a por este a Malari no, no, no a este y Northmana por Nelson luego viene Nebulis Fur por ahí arriba un tiro en la cabeza pues ya va a ir calentito con el tiro en la cabeza vamos a por Nebulis siempre va a quedar también el Niano este que está operando el mortero lo cual preocupa poco la verdad espérate un segundo no vas a llegar tú muy lejos tampoco Ale con Dios me gusta un montón esto la verdad esta chía aquí allí aquí ha caído un proyectil de humo ahora el tema es gestionar esto porque colarnos aquí dentro y empezar a romper estos generadores impiden que nos vean lo cual está bien porque esta energía viene ¿de dónde viene esta energía? de aquí abajo vamos a venir con esto lo que pasa es que lo hay que saltar un montón de veces hemos gastado un saltito con Nordman Maconel tiene los cinco saltos todavía uno dos y tres suena fácil o sea quiero decir suena uno, dos y tres evidentemente ya me entiendes a ver hasta dónde llega esta torreta va hasta aquí pues normal y Maconel venirse exactamente hasta aquí ¿vale? ponernos aquí en medio que aquí no lo ve nadie y podemos seguir saltando creo que lo mejor es tirar con los de cuerpo a cuerpo a lo mejor Dusus puede llegar en algún punto ponerse por aquí arriba tratar de tirar o soltar un trillo se acaba de recargar el escudo de Maconel lo cual es maravilloso porque va a aguantar una ráfaga tampoco mucho hay que llevar cuidado porque en cualquier momento pueden recibir un montón de daño y morirse Dusus te pones por aquí y nos encargamos de la torreta o del panelo no te sé decir sinceramente Primón no te sé decir la munición que tenemos tampoco es la mejor para atacar estas cosas pero a ver municiones al fin y al cabo esto podemos ir ah pues sí que podemos romper la batería ahora pues eso por lo menos a por la batería no sé qué daño va a recibir tampoco puede incluso yo creo que venir Basil y Hart aquí tampoco tienen peligro 3% pues eso va a estar un ratito de moral se llevamos a sonar bien Norman a puntito de colapsar Basil está disparando hacia arriba April se está curando allí vale Hart ¿eres tú lo que dispara para arriba? no rapelo estoy disparando para todo me gale el MG que es un muy buen arma también cover vale ahí alcance suficiente para romper esto en cuanto eso caiga adiós muy buenas vaya puntería a Hart bueno ya está bajando 75% April se va a ir sí se va a ir le está apuntando como súper mal Basil hoy no 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 me gustó un montón la defensa que hicieron en la casa estos Nianos me pareció brutal o sea lo que decía Mayorana a lo mejor están todos los demás ahí en casa y terminan muriendo todos o algo yo que sé de repente estaban los más los que en principio no eran para combatir iba a decir incompetentes pero tampoco es la forma de decirlo pero menos pensados para hacer frente a la amenaza y lo hicieron de lujo tío o sea lo hicieron de lujo eso hola una cosa menos estructura aterradora a ver qué es esto la consulesa 2 correllielo que nos llevamos regular también te lo digo quiere que construyamos una cosa ya tecnoplanos sensibilizador armonizador plata casquete eltex los recompensas son buenas vale tampoco muy de un alto valor no piden mucho material pero yo que sé no nos interesa que por cierto como estamos en tema de valor de la colonia pues eso fluctuando mira lo que vale la gente que poquito verá nuestra estructura la diferencia que hay es la gente lo que tiene valor qué bonito eso rapela sí aquí flapa venga saltamos enseguida porque no me queda más remedio que saltar de nuevo saltar aquí en medio que aquí estamos más o menos protegidos bien ahora es cuestión de meternos detrás del generador este baterías habrá dentro con lo cual aunque lo rompamos van a seguir marchando las torretas tenemos esta de aquí que nos está viendo de hecho y no es buen asunto ese creo que lo suyo sería romper la pared ¿eprimon? ¿podemos reclamarla? no estoy seguro de poderla reclamar todavía no porque está por ahí ya es que romper la pared esta no va a costar un esfuerzo hay que entrar por las baterías en algún momento pero claro quizás mejor punto para entrar aquí tampoco porque esta torreta no va a haber aquí esta no va a haber por este lado y esto yo creo que lo mejor es venir con esto o no ya no se hace aquí esa torreta va a dispararnos seguro vale Maconnellier dígame señor Rappelier vete aquí Nordman vete para acá flap vale Maconnell aquí atrás aquí mejor Norman aquí vamos a romper las paredes y te vamos por la pared Norman a por ese tramo de pared ¿qué me has dicho Rappela? esto vale perdona no te preocupes si ya lo que nos conocemos y lo que os quiero ¿qué más da? y vamos a romper esto también y entramos hostia la torreta de Norman Rappela te has acordado regular de eso correcto a ver tampoco está teniendo muy buena puntería el escudo está aguantando bastante guay perfecto vale Maconnell entra aquí primo viene Chiaki correcto que viene hostia el muro de pizarra nos ha costado un esfuerzo venga que lo rompemos y entramos ahí vamos Norman espérate que te pego aquí dentro vale que me va a venir mejor asómate asómalo zico asómate un poco aquí anda ala tomar por haré que romper las torretas Maconnellier aquí tirale unos viajes rompamos el cable Maconnell o sea MacNorman ¿cómo? MacDusus vale inutilizada la torreta una menos perfecto onda mira aquí están las cosas de estar ¿dónde viene esa batería? aquí hay baterías arriba ya o sea con lo cual lo siguiente es saltar aquí y entrar aquí y allí y a tomar por saco se acabó la fiesta bueno Maconnellier ¿salto yo solo? pues hombre si no te da corte no me preocupa mucho venga saltamos ahí primo aquí en medio aquí no nos ve nadie y MacNorman ¿te vienes también tú? me quedan dos saltitos todavía tengo ahí saltos para dar y regalar vente aquí así ayudas a Macon y vamos a más ágiles lo de cuerpo a cuerpo contra las torretas es lo mejor o sea parece mentira pero es que con esta estrategia de entrar a dañarlas poquito a poco y enfrentarlo de la mejor forma posible rompe el cable Norman a ver si se apaga eso hay baterías o no ya no hay baterías se acabó la fiesta perfecto aquí están las baterías anda mira vale Maconnelli y Norman vamos a romper la batería y se apaga la torreta y ahora cuando se haga de día volver a tener energía porque esto va a producir energía por supuesto este generador es el uso está enchufado a una perilla nada más a una luz LED yo que sé me reclamé lo reclamaba el primos de aquí no vamos a ir pronto tampoco de falta no es necesario quedarse vale vamos a licenciar a Hart a Basiliadusus que puedan venir si quieren esto está ya listo la torreta no tiene batería o sea no tiene carga pero se puede llegar a encender con lo cual esto es de plasteacero más que llegar a rapela pues sí la verdad que sí no es de nos la llevamos a casa tío vamos a llevarnos a casa sí sí porque son gratis desinstalémoslas desinstalémoslas perdón Maconnelli normal entra aquí primón Maconnelli entra aquí también a ver qué hay las desinstalamos nos llevamos el material para casa las conectamos chequi ¿qué haces ahí? pues hombre me has pegado tres espadazos que voy a estar haciendo aquí estoy muriéndome ya pues hombre que se dé bien ¿eh? pues eso que no sufra mucho ay copón pues eso y aquí unas camas para dormir hay cuatro solamente tenemos los sacos de dormir lo que hay que hacer es básicamente a desmantelar las torretas y irnos de aquí cagando leches no hay nada interesante más que hacer podemos incluso permitir todo lo permisible en el mapa aquí no hay problema ya no tenemos el calaver de nadie escondido por ahí nanoniam va a merendarlo primero está bien que merenden tío ¿qué haces dónde vamos? a por la medicina alimentario mira qué hábila tía ¿podemos desmantelar las cosas desmantelables? por ejemplo ponemos en construcción un uno para todo el mundo máxima prioridad para que desmantelemos cuanto ante las torretas voy a merendar y luego voy ya a dormir al suelo qué bonito eso desmantela de esta torreta porque esta luego se va a poner en marcha en principio sería nuestra pero me da miedo vamos a reclamar todo esto y podemos reclamar también los otros items en plan quiero decir que se puedan sentar en torno a la mesa y de partir un poco Basilio ¿dónde vas? yo es que lo de desmontar cosas sabes lo que te cuento ya aunque me deja el fusil que se me ha caído al suelo hostia reequipin pero si lo llevas equipado ¿qué estás haciendo? es que no sé dónde vas a ver yo qué sé es que este es normal y el mío es bueno pero vamos a ver se te ha dado un golpe es que llevo dos hostia perdóname al igual nos hemos liado vale y ahora Basilio ¿dónde va? estoy en mi 13 y sigue siendo ah no voy por munición nada más venga vale perfecto eso ya me gusta más esto a lo mejor del material tampoco es mala idea para llevarnos los de aquí y luego faltaría una cama tío para que durma alguien alguien va a dormir en el suelo esperemos que no colapse no se le vaya la flapa y lo tengamos listo para mañana la verdad y a ver si desmontamos las torretas vamos a dejar correr el tiempo ese un poco ágilmente ni a nos que vienen unas torretas no van a venir muy bien para defendernos de los otros podemos construir un par de generadores aquí alimentarlos con leña por ejemplo sin ningún tipo de problema aquí hemos guardado algo no es una zona es una reserva y punto no podemos parar de hacer una cosa ya ya te veo en fin es que lo que dan miedo van a ser los mecanoides también te digo una cosa si van a ser tan flojitos como han sido estos no preocupa tanto pero claro o sea todo es tan que de repente un tiro mal dado se cuela por el ojo del casco de alguien por la visera y a tomar por culo totalmente lluvioso estamos en jugosto bien ¿podemos reformar la caravana en el mundo? ¿correcto? ¿emos desmantelado o desmantelable? no a ver si lo hacemos rápido primos ¿quién está dormido en el sur? los dosus aquí entre cadáveres que me gusta a mí la cosa bueno no te preocupes no, no, si no me preocupa bien de comida la verdad es que en cuanto a raciones tú te vas por ahí y es como que el efecto bola de nieve o sea tú te vas a hacer unas misiones y vuelves con con el copón de cosas ¿el mortero vale la pena llevárselo? creo que no porque hay que empezar a fabricar municiones y me da muchísima pereza eso baterías igual sí fíjate es una tontería pero si te las llevas no tienes que fabricarlas van a pesar unos cuantos kilos creo que son 20 kilos por batería o algo así igual pesa un poco ay que triste estoy me cago en copón ya, ya te veo cago en todo que al final la tristeza que caramente traéis aquí no me ponéis el palito ni leche pues esto y yo ¿para qué las prisas? pasa que ya no podemos reformar la caravana hasta que normal se vuelva normal normal, normal ¿verdad? igual sí ¿sí? ¿me dejas? ¿reformar la caravana? no lo sé ¿sí? aparece normal pues igual sí se viene deambulando en plan pero vente normal y ahí vale estoy tristísimo pero bueno va a ser destruida colonos ociosos pues un montón que te cuento es lo normal pasa que a lo mejor norma no puede portar las torretas ¿verdad? en este caso olivares junior el niño con prisa o sea se mueve ahora como si fuera a coca hasta las cejas está bien doble perímetro yo creo que sí 225 de acero esta gente también es verdad que hay demasiado ocio quedan 48 componentes es una barbaridad para lo que necesitamos ahora pero seguir mirando acero para tener luego para fabricar el perímetro para instalar las torretas fabricar más si es preciso no sé todo eso no nos va a venir mal para nada y es aquí tiene que haber más acero detrás y esta estructura pues es interesante quizás ver que dentro unos nianos con unas cosas de nianos ya sabéis cómo va el tema ese vale pues a minar vamos venga perfecto componentes una salvajada o sea no me corre ninguna prisa aquí hay más acero aquí también hay más acero que he seleccionado ahí una columna y aquí hay un montón de acero más en fin un mapa virgen al final lo que tiene es de acero por todas las partes por todas las partes rapela por todas partes feel free como tú quieras vale mira más acero para minar aquí debajo y seguimos con la fiesta la verdad es que que Ringworld tenga estos gráficos y que sea tan de microgestión pues hace que no sé aleja un poco a la gente de jugarlo no es un juego que vaya a ser masivo nunca en la vida lo cual va a dar un pelín de pena pero bueno yo que sé si fuese un juego triple A sabes tendría yo la vida resuelta por otra parte que te cuento vería que hay gente como el copón pero me encanta jugarlo pero al mismo tiempo tengo que cuidar donde invierto mi tiempo mi trabajo y eso tío no sé me sabe fatal por los que os encanta Ringworld porque soy súper fieles y no sé me sabe muy mal por una parte pero por otra parte no me queda más remedio que enfocarme en lo más productivo porque la vida el tiempo de la vida es limitado y el tiempo que disponemos a diario más todavía y yo que sé arenisca por esto mal con él ya estoy curadísimo rapela ay normal que triste estoy copón ya tampoco tiene mucho Bumalopes ¿dónde están los Bumalopes? aquí ¿es un grupo gordo o no? cuatro Bumalopes no está bien pasamos que los Bumalopes tienen tendencia a explotar muy fuertemente nos podemos ir a casa encerrando dentro y que pase la fiesta ¿sabes? vamos a jugar ahí al palito nos quedamos con la nave y esa pascua se toma por culo que se queden los Bumalopes dando vueltas que nadie asome el hocico en ninguna parte y que se queden por aquí pues dando haciendo mira estos estos no se van a aburrir otra vez en fin pues el que pueda que disfrute y el que no que se aguante un rato que se siente en la mesa a merendar o lo que sea tenemos madera dentro de casa no hay que cortar algún arbolete más debemos haber puesto una hoguera 18 graditos 23 y aquí en la nevera hay menos 16 perfecto maravilloso ay que triste estoy ya se me ha pasado venga vámonos de aquí ¿qué hora es? las 8 de la mañana pues hombre como no van a caminar hasta las 6 vamos a dejarlos descansar un pelín nos vamos de aquí rápidamente a las 6 de la mañana vamos me tapo y vengo lo hacemos reformar la caravana lo reformable hasta aquí 1.3 días genial todo el mundo se viene provisiones del viaje comidas para bebés no te faltan comidas buenas y sencillas no sé supervivencias seguro las quiero y esta solita pues también podemos pillarla medicina también la llevamos ¿cuántos kilos? ostras no se va a dar la fiesta con mucho mira torretas de acero están un pelín hechas unos zorros pero son torretas vamos a llevarnos las mil torretas de acero las baterías se fabrican muy rápido es cierto son 20 kilazos ¿cuántas hay? 4, 60 kilos a ver por capacidad que no sea tenemos capacidad de llevarlo de sobra esta espada larga es la que llevamos en el inventario del Tito Basilio armadura de reconocimiento qué lástima no haber visto quien llevaba esto la verdad no he hecho focunes en ese momento y se nos ha pasado la oportunidad de darle esa armadura a alguien el mortero no lo quiero ni ver como os digo es muy poco práctico hay que fabricar munición necesitamos componentes el FSX o quizá el Yelit promete un mes pero igual hay que investigar algo yo que sé no me interesa mucho comida sencilla 52 es gratis está en el suelo no es de nadie vámonos con esto ¿cuántos días tardamos? 1.6 días ha aumentado un pelín el tiempo pero no es una cosa significativa tampoco vamos de vuelta para casa vamos a ver qué está pasando en casa los Buma López por ahí es que podemos pelearlos pero se van a poner van a explotar van a hacer fuego que estén aquí entretenidos dentro más o menos para tener algo de ocio tienen el ajedrez tienen el ajedrez y un poco más de ajedrez igual sería buena cosa poner aquí aunque son palitos estos de herraduras para que se diviertan un poco en un sitio que no moleste mucho que no le den la cabeza a nadie con la herradura mira pues ahí va a tener que ser por ejemplo mesas de billar y mesas de póker creo que no podemos fabricar una mesa de póker ¿verdad? de plata de acero y tal pero faltaría la tela nada para el tapete no van a estar súper entretenidos pero tampoco y nadie en el colapso Dorinda quizá ¿qué le pasa a Dorinda? pues que el interior es espacioso pero he visto algo de estrecho pero no lo he visto y he comido en el suelo pero por si tienen mesa pero igual a lo mejor como jugo de la silla llaman a la solar hostia pues ahí llama está como perturbando un poco más bueno evento The Ringworld nada realmente significativo ya se han dormido dos malopes con lo cual esto mira este se ha echado la citadilla también se duermen y se les olvida en plan hostia yo era violento no pues ya no me acuerdo pues yo ahora para lo que me quedan a comer hierba y mañana otro día pues eso y este niano ¿qué? voy y vengo a ver si te tranquilizas un poco que estás ahí te veo más tenso no le faltará mucho para irse a dormir antes se podían ver las necesidades de los animales salvajes ahora ya no porque es difícil entiendo a un animal salvaje que le preguntas estás tenso ahí pues no me ves ya lo bueno es que vuelven los otros a casa entre que vuelven los otros contamos con que a lo mejor nos llevamos también tres torretas de la otra base dos o tres podemos montarlas cinco torretas no es una barbaridad pero podemos hacer una pequeña defensa no sé intentar llevar a nuestros enemigos para que nos ataquen por un sitio muy concreto lo que sea qué intenso está en línea no este esto en rojo quiere decir que hay una amenaza ¿verdad? lo acabo de entender después de años creo que sí me da la sensación de que ojo en rojo aquí hay una amenaza hostia qué cansado que eres al final salimos y te matamos a ti me imagino a la gente dentro pensando pero ¿por qué no salimos y rompemos la cara? si es un ñano solo es que luego coge flama y se quema el arroz ya un elefante se ha autodomesticado no me jodas cuidado con esto porque este ñano cuando se levante va a querer entrar en casa liberar al animal por favor porque cuando entre en casa abrir la puerta ya no vamos a tener un metoches en casa pues no sería la primera vez no lo descartéis eso siempre es una posibilidad no quiero tener ¿podemos utilizar el elefante para defendernos? sí ¿queremos hacer eso? no no porque se va a molir al final le van a pegar tiros va a sangrar le van a cortar una pata le van a romper la boca lo que sea y no quiero eso con el ay cómo estoy de lo mío ya ¿qué te pasa? yo qué sé ya me pasa todo y no me pasa nada ya hostia el boom al OPS al final es que salir a matarlo por cansado me imagino esto dentro diciendo ¿pero por qué no lo matamos? vamos a ver le pego tres tiros hostia que pesado mejor que te cuento hasta el gorro me tienes bode anfía desde mona dorinda venida aquí vamos a matar a este año no este que me está poniendo loco al final anda y ahora se acuesta vale pues ya estaríamos fíjate vale vamos a decir que esta gente sepa mover por donde quieran que sigamos trabajando aquí en casa yo creo que sí un perímetro extra esto está puesto aquí para ser planteado para descuartizar cositas tampoco nos va a hacer falta ya con el tema del arroz vamos a permitir esto raciones de supervivencia antes que la recuperamos por ahí toda la historia tampoco es un requerimiento la verdad no te sé decir mira puertas dobles puertas donde hay una puerta ponemos otra vale aquí incluso podemos colocar otra más por si acaso aquí lo malo es que vamos a malograr cierta bueno un pelín la zona del arroz pero si es para tener un perímetro defensivo extra pues ni tan mal y así nos podemos mover por aquí dentro en caso de que la cosa se ponga turbia que se pondrá que te cuento y aquí construimos un duplicado del muro que recorra todo esto tenemos además el suelo para movernos por ahí lo cual nos da cierta garantía de ir por lo menos rápido por la zona perimetral interna propia eres tonto rapela que preguntas son esas a estas alturas de la vida y esto por aquí y para allá doble perímetro no va a dar un punto de seguridad no me parece una mala cosa además acabamos de cosechar el arroz ni tan mal donde vais pues a mitad camino vale elefante ya es libre de nuevo es que eso no quiero no quiero tener un elefante que se termine muriendo tío me sabe súper mal cuando moren los animalitos en ring world no estoy preparado para ciertas cosas en la vida y dejar morir animales en ring world es una de ellas esto lo podemos seguir mirando porque aquí aún queda chicha gorda y aquí quedan dos pedacitos que esto se va a ir fuera y ya estaríamos lo van a construir a una velocidad que va a dar vértigo de verlo aquello y en el suelo este que tiene que ser de hormigón también hormigón armado todo esto ojo ahí que nos falta un pedacito de suelo por lo que sea y aquí también y seguramente en algún sitio más también incluso a lo mejor poner por aquí una zona de suelo extra tampoco sería mala cosa sobre todo para nuestra propia velocidad porque los colonos sabéis que aquí se mueven al 100% y en la tierra el 87% y ese 13% puede ser la diferencia entre vivir y vivir más vale perfecto eso ¿dónde ponemos el sistema eléctrico? pues yo creo que aquí dentro para lo cual fíjate tampoco sería ninguna tontería poner un conducto ecléctrico por el muro interior para evitar que el primer daño sobre el muro exterior lo dañe y lo mande al carajo esto podemos venir por aquí recorrer toda la zona y mantenerlo todo en marcha todo el rato pues igual si piromanía de Dorinda mira que ganas teníamos de verte quemar cosas pero bueno ya me entiendes todo esto perimétrico yo creo que a lo mejor incluso por un punto estético que a lo mejor es un poco absurdo minar esto reconstruirlo de acero y cerrar eso como mandan los canones ¿vale? para que esté todo conectado si rompen un cable que tengamos un bueno pues un un refuerzo que esté conectado todo vamos un backup un backup mira por no saber decir un primer o sea un refuerzo en la seguridad dicho un backup no para pegarme con un palo pues es posible nanonía 27 minutos llevo del episodio a fin te tengo que convertir a Mirtel en su religión pero Mirtel dijo ¿qué dices? es para lo que me queda aquí así que a la masa pronto ya ni os veo Dorinda quema y merienda no se va a extender tampoco mucho ese fuego no me preocupa en exceso la verdad seguimos sembrando arroz y esta zona de arroz debería desaparecer aunque está comunicada por la puerta fíjate no se ve que esto pasaba así pero esto se tiene que ir evidentemente lo que viene siendo al carajo y luego la otra cosa que hacemos siempre llegó la nave de escape perfecto ya está dando todo lo que queramos traemos un montón de movidas sorpresas bueno está bien tío madre mía no valga haber todo lo que tenemos para dejar no importa más vale que sobre creo que falte estas piedras estas piedras menos debería moverse de aquí que aquí no pinta nada hemos dejado el palito dentro de la zona perimétrica oye parranda del dominio de los ideólogos los ideólogos son gente deleznable con la cual no departimos de ninguna forma ¿cómo? que nos la suda todo fuerte pues ya está vamos a hacer aquí otro perímetro por aquí y por aquí para poder luego asomar el hocico ligeramente o sea quiero decir no entendéis el point de estas defensas siempre ¿verdad? asomas el hocico como con cuidadito en cuanto te metes aquí te dejan de ver y tenemos una oportunidad de darle pues eso un poco de guerra sin exponer tampoco a nadie sin jugarnos la vida de nadie que al final es el point este palito creo que es lo mejor ¿cuántos palitos? creo que hay un montón de palitos aquí en lo de la nave por ejemplo y este que está metido y la hoguera está puesta aquí pues un poco tema tonto la verdad creo que sería mejor que estuviese dentro de casa lo que pasa es que las hogueras moverlas pues complicado el tema porque están en llamas lo que viene siendo pero las reconstruimos dentro y a volar y aquí hacemos lo propio también que es esta estructura ajá para defendernos esto pues puede ser peligroso hasta algún punto no sé si a lo mejor ponen aquí un par de pixies no no hace falta realmente y aquí hacemos lo propio que es estas estructuras así que siempre montamos para pues eso tener un pelín de margen por si la cosa se pone mal que en algún momento se va a poner malita es normal faltaría solamente por aquí atrás ¿verdad? aquí fíjate fíjate como si estuvieras aquí conmigo fíjate con eso nos basta y esto hacemos lo mismo ¿vale? parece una tontería pero bueno creo que no lo es nos ha servido bastante esto en otras ocasiones esto es el suelo me estoy confundiendo con los muros y no es cuida ahí que ha pinchado en hueso esto por aquí por aquí y por aquí plegamos para dentro vale la puma cortafuegos ¿dónde estará? pues sabe Dios quizás sería buena cosa por ejemplo crear aquí un almacén de cosas así en general o sea cosas las que sean que vayan viniendo aquí con una prioridad a lo mejor baja para no traer tampoco nada que no tenga que estar y luego buscar en Nordman y toda esta gente quien lleva mira llevo yo encima pues unos 80 kilos aproximadamente casi 100 ya si quieres un tío fuerte ya por eso déjate todo esto a mi favor anda que no sé dónde estás ahora explicación quirúrgica ¿a quién quiere que le opere de algo? no vamos a ver más con él yo llevo aquí apenas unos 20 kilos de cosas ya te veo venga tíralo todo Basil ¿tú qué llevas? unos rociadores venga es que esto descargan regular también es verdad que no hay ninguna zona habilitada para descargar estas movidas pero joder se quedan como te descuides lleva el tío 150 kilos en la chepa y no te enteras esto el primero ah ya veo uno aquí puesto en zona de armerías perfecto en la zona de la nevera puede parecer una tontería pero yo que sé no lo es además teniendo la batería vanométrica ni anométrica tampoco dentro de la casa creo que sí que es un poco más absurdo no vale la pena hacerlo aturimiento de dorinda ay está oscurísimo aquí dentro ya eso es verdad joder tampoco es para que se te vaya la flapa pero te entiendo más espumas aquí es que en la zona de la nave que te cuento si sería útil poner esto van a faltar un montón pero luego robamos uno poco más porque en un momento dado se genera un incendio y a lo mejor tenemos un jardín ahí engie rabieta fíjate que esto bueno es que todo vale digo si se rompe la parte delantera de la nave no es tan grave lleva el módulo de sensores si se rompe eso acampamos aquí siete años que te cuento estas torretas vamos a ver hay que colocarlas por ejemplo aquí me parece bien se van a conectar ya con lo cual energía regular esta torreta podemos ponerla por aquí y vamos a intentar poner una en cada cuatro esquinas tiene mi cama pues un poco eso y aquí otra no me parece un mal sitio las hemos puesto todas no fíjate esta la he tirado delante rapela primo esta es la que está sin determinar ahí vale producción de energía esto se ha quedado sin sin energía ecléctica ¿por qué? por las torretas instaladas estaba hablando regular rapela ¿qué más? aprovechar un gel separado de energía no me gusta la idea por una cosa súper sencilla es que puede llegar un momento en que lo rompan y nos quedemos tiradísimos eso no me gusta prefiero casi poner aquí unos paneles solares no sé si me va a dejar ponerlo sin hacer primero hostia que paneles solares no sabemos hacer no era lo de las células fotovoltaicas sí pues fíjate hay que cortar madera entonces no sé cuánta madera va a haber aquí bueno están los sabores estos los aguarios no ¿qué has dicho rapela? es que no no sabía el nombre me he lanzado ahí un poco así en plan a saltomata y a lo mejor me he equivocado de nombre cortadme la madera porfa vamos a poner entonces aquí además esto mola porque ni siquiera necesitan baterías siempre funcionan las baterías es por si en un momento nos quedamos sin energía o pasa alguna cosa mala y esto por aquí vamos a poner bien de estos mínimo tres tres mil vatios va a sobrar de hecho baterías para colocar pues hombre no sería mal asunto tampoco pasa que a lo mejor nos falta un cable en G voy a romper cosas muy bien maja todo tu rollo no te preocupes ya trabajan los otros para ti no sobras de nada las baterías expuestas a la intemperie suelen hacer plus no queremos eso con lo cual debajo del tejado batería en G ya no está teniendo una rabieta vale y hemos roto un saco de dormir ah cago en la mar sobran sitios o falta algo cago en todo tío ha roto dos se me ha ido ya esto es cuero de qué de camello vale pues tiene que ser dormir un saco de cuero de camello tiene que ser cuanto menos incómodo pero yo que sé doble de cuero de qué de camello correcto de un camelido aquí vámonos y falta dos sacos de dormir que creo que aquí no quedaba ninguno fui tan tan luciérnaga de desmantelarlo ¿verdad? quiero recordar a ver podemos hacer camas también tío no sé si nos falta sitio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce falta una cama sí pues mira lo que te cuento para olivares de acero hombre va a estar fría como ya pero pero no le decís yo que no además así separo mis padres que están haciendo unas cosas rarísimas ya venga la hoguera esta yo creo que ya toca quitar la verdad esto de sal mal temperatura interior de la casa veintisíde grados a ver meter una fuente de calor y poner dos refrigeradores quizá no es la mejor opción pero mira vamos a permitir que todos estos nianos se vayan de aquí y que esto se vaya y por supuestísimo esto de aquí que molesta como las cosas que molestan que desaparezca inmediatamente comida sencilla se echaba a perder en menos cinco graditos porque quedaba aquí debajo bueno es normal que al final las cosas se malogren aquí como está abida esta zona y no tiene el tejado puesto pues hombre regular tirando a fatal para los materiales pero no me importa mucho luego para el tema de la defensa de esta zona siempre tengo mis dudas yo creo que la mejor estructura que podemos hacer son las embrasures que hicieron que pusieron de plata o de madera ya pues ya me joder no se puede hacer otra cosa hidden door o sea realmente este los embrasures no están en el core del juego ¿verdad? no ¿verdad? no creo que no creo que no a las barricadas esto buscaba yo de plata o de madera no nos queda cero a lo mejor entonces ah ese es el problema no queda cero entonces nos hemos fundido que da miedo verlo aquello no sé ni el que teníamos pero se ha ido todo vamos a volar pero rapidísimo bueno pues seguimos aquí habrá más esta beta tiene que ser más grande seguramente así que vamos a aprovechar y hacemos un joyo más potente ahí nanonía aquí todo el mundo hace cosas menos yo te preocupes ¿quién ha puesto esa voz? no sabemos Myrtel fíjate no es que aquí tienen que hacer una cosa sino para relajar las rajas que estos son felices como no había gente más feliz en Ringwood seguramente en la vida Dorinda estoy de la flapa que no puedo deambulación psicótica me pasa todo falta un busto unificado me han perturbado el sueño artista torturada ya bueno esto es muy Michael los que recordáis a Michael tenéis una edad pero eso es muy Michael diciendo ay creo que hubiera el mundo del arte fíjate a lo que me dedico ya yo que sé 1000 vatios energía sobrante 1370 vatios perfecto comida o sea la cocina en marcha todo genial podemos aumentar incluso este área de vertedero un poco el alijo de la colisina de Maurice ¿qué dice? Maurice célula de energía vanométrica 16 ardillas cazahombres bueno oye ¿dónde está esto? mira que cerca fíjate ¿nos hace falta? no por 16 ardillas puedo mandar a Norman y a vamos a mandar a Norman sí ¿y esto qué es? oro para que no no somos nosotros ambiciosos en ese aspecto vamos a venir a por esto sí 1.59 días ¿quién se viene? yo creo que con el que se venga aquí tranquilamente Norman y Maconnell Norman Maconnell diciéndole no no Norman diciendo Maconnell Maconnell ¿te quieres venir a por una célula de energía vanométrica? Norman yo contigo me voy donde tú me digas tú me dices que me vaya vamos y me voy sin saco de dormir ni nada no tengo problema una vez que te he ido latro Norman tú me dices de ir y yo digo sí ya está donde sea venga un día punto uno vámonos vamos a traer la energía vanométrica porque si no quemamos madera que estamos cargándonos la capa de ozono no la capa de ozono no es lo otro pues eso el calentamiento global pues eso se fue la caravana de Norman vale variedad recreativa no me jodas tenemos de todo puesto tío que se relajen un poco y esta cama es para olivares bueno para Mirtel olivares de un junior donde duerme aquí fíjate no al lado de sus padres no sé quién es mejor que duerme la verdad y esta es para Mirtel asignada para Mirtel descansa más rápido en las mejores camas es cierto pero tampoco es una cosa que no nos burja mucho me da un poquito igual estaba yo haciendo aquí otra cosa que ya podemos plantearlo definitivamente que es en seguridad poner las barricadas de acero que voy a ponerlas aquí y aquí tratando de proteger un pelín las torretas aquí no hemos puesto si aquí está esta torreta también para proteger ojo que hemos pinchado ahí donde no toca así tampoco no evita que sufran daño vale pero perdón perdón en los que tengáis un Xiaomi habréis dicho que me llaman pues ya lo siento los que estabais durmiendo ya ni me imagino bueno lo siento un montón la verdad este tipo de cosas fíjate siempre lo pongo en silencio menos cuando no lo pongo en silencio que cuando no lo pongo en silencio pues suena en fin me perdonáis porque claro me podéis venir a matar si queréis también yo igual hasta me dejo y esto vamos a moverlo y a instalarlo aquí arriba también vale parece que lo voy a poner en silencio definitivamente porque si va a sonar otra vez ya lo que me faltaba dios de ninguna forma estas piedras no me gustan no molestan a la hora de movernos igual que estas de aquí te habíamos dicho en orden es decirle mira una cosa una cosa te voy a pedir muéveme esto del sitio porfa que ahí está súper molesto y en algún momento alguien va a tropezar y fíjate esto no deberíamos mirar esto y dejar ahí un poco abierto que sea más ágil para nosotros falta por cierto construir este tramo de aquí que las piedras se van a quedar molestando no sé si se las van a saber llevar de ahí y en electricidad ponemos el conducto ecléctico definitivamente por aquí y cerramos el circuito por todos lados que se pueda cerrar de hecho fíjate poner aquí una unión tampoco se llama la cosa creo que estamos bastante protegidos si traemos tres torretas más con energía vanométrica y toda la historia de hecho a lo mejor lo que podemos hacer sería mirar un pelín más en la zona esta de la nevera no mucho más no con esto es suficiente poner ahí las células de energía más protegidas no está mal tío tener más energía en caso incluso que nos quedemos sin madera he apagado esos dos porque nos sobra energía están recargados con lo cual se pueden poner a funcionar en un momento dado y que no nos toquen la nave si nos rompen la nave igual tenemos un jardín no igual no tendremos un jardín si rompen la nave igual tenemos continuación de la serie no sé dónde están las ardillas locas esto lo vamos a hacer una cosa con esta gente Norman está puesto en atacar vale y Macron está puesto en atacar pues os quedáis libres si ya vais vosotros ya veis lo que hacéis pues venga veníos porque a lo mejor nos separamos y yo qué sé veníos aquí un momento ah vienen ya vienen a por nosotros quedaos aquí anda y esto ya no hemos recargado falta el fuel químico ojo primo eso esto va a durar un suprillo esto yo creo que es buena imagen para la foto ¿verdad? buena imagen para la foto me expreso como un libro abierto en canal ay que vienen unas ardillas locas pero me gusta mucho ese alma con él y el mío no es de los que se pegan vaya las ardillas ahí fíjate qué cosa más lamentable de ser joder a ver tampoco es para meterse con ellas que no te han hecho nada vale vamos a venir a eso primos ahora os quedéis aquí y merendáis tranquilamente nos pedíamos la célula de energía vanométrica vamos a venir para acá que si no no venís y vamos a ver que y nos vamos para casa y esto está ya listo hay que poner fundamental el generador de químico combustible claro madre mía como está la moto de rapela vamos a ver la producción de químico combustible para recargarlo de los saltitos sobre todo no es por otra cosa podría estar aquí tranquilamente que donde tenemos la madera por ejemplo mala temperatura hace un calor bueno es que aquí aunque quitemos el tejado no refrigera no sale la temperatura 39 grados en la zona de la nave calentito claro estamos calentándolo con esto pero bueno tampoco es una cosa grave nadie está sudando por la noche todavía una célula de energía barométrica fíjate nos vamos pues yo creo que nos podemos ir por aquí ya nos vamos a deslitar va a ser poco te vienes conmigo bueno me voy a quedar aquí a compa 1.1 días equipo oye unas ardillas muertas no llevamos sub no no por dios supervivencia y el pemicamba estamos ahí tenemos la célula energía barométrica sí personas y animales todo listo vámonos vale pues mil vatios más de por la cara bastante bien la verdad no va a venir nada mal eso mañana vamos rompemos el otro campamento y seguramente mañana mismo si no da tiempo pasado mañana está muy cerquita esto esto es un ir y venir pasa que hay colinas no va a ser rápido tampoco porque por ejemplo de aquí hasta aquí no sé dónde estaba la otra base ya no me acuerdo de aquí hasta aquí 1.4 días las colinas siempre se andan más despacito pero si no mañana pasado mañana activamos la nave empiezan aquí a venir nianos van a venir ataques de todos los tipos vamos a sufrir daños quizá alguien pierda una pierna un ojo una oreja no sé mientras no pierdan la vida no hay problema esto es lo que vamos a hacer la celebración solidariana pero ya activamos la nave y preparamos la huida y ya podemos ver otra gente ya está lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí nos veremos en el próximo que está dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto